¡Que vive el amor! Espinas en tu camino siempre yo he encontrado Si tu pena te congoja mi besa amargada Ha llegado el nuevo amanecer que tu siempre has soñado Ese es el cariño mio que se robó tu alma Vamos a ver que yo te quiero tu eres mi delirio Y será mi salvación si te me importa bien De lo contrario mi vida sigue en un martirio Y yo sé que en el mañana la tuya también Aún es que yo te quiero tu eres mi delirio Y será mi salvación si te me importa bien De lo contrario mi vida sigue en un martirio Y yo sé que en el mañana la tuya también Oye y la alta mar Ojo con el camaleón A los doctores Oscar Roncayo y Omar Marenco Y un nuevo amanecer nos marca noviembre Cuando en el mismo sendero íbamos viajando Hacia la orilla del río tarde de diciembre Ambos nos dimos el cariño que íbamos buscando Al día del día de diciembre se aprendió a ti el juego Y un beso de tu labio no podía faltar Adiós diga la tristeza esta aquí yo y llego Y ustedes con gran cariño se deben de amar Al mirarte frente a frente se aprendió aquí el fuego Y un beso en nuestros labios no podía faltar A Dios dije a la tristeza hasta aquí yo llego Y ustedes con gran cariño se deben amar Se deben amar, se deben amar, se deben amar Para el trío de oro, Edgardo Caicedo, Antonio Sanabria y Ramón Díaz Música 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 Música